Manolín, lo cutilero, ¿no? No, 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 a De Bayor. Ah, Manolín. Le llaman Manolín. ¿A quién? A De Bayor. ¿Manolín? Sí. ¿Por qué? Pues porque, como ese Manuel, pues... Manolín, no. Manu. Manu, le dice. Manu. Yo le llamo Manu. Tú le dices Manu. Manu, Manu. Sesc de Ramón le dice Manolín. Ah, sí. Sí, 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 de broma. Sí. Sí. ¿Y Benzema qué tal está? ¿Le ha influido a Benzema el que haya venido a De Bayor? Ah, Benzema está fenomenal. Buen chico, gran jugador. Está haciendo muy bien. Ha hecho un gran gol ayer. Bien, estamos en la lucha todos. Me llamo Alejandro, tengo 10 años y mi pregunta es, entre Kun Agüero, Fernando Llorente y Rooney, ¿a quién prefieres? Has estudiado esa pregunta, ¿eh? Entre Kun Agüero, Fernando Llorente y Rooney. Bueno, pues, ¿quiere que para elegir uno? Digo. ¿Pero como jugador? ¿Como jugador? Sí, supongo, ¿no? Para fichar. Ah, para fichar. Para fichar. No, no, yo no veo, yo veo los jugadores que están en Madrid muy buenos. Yo pienso que Madrid no necesita de ningún jugador en este momento, pero los tres son fenomenales. Yo conozco muy bien Juni porque ha jugado con ellos. Para mí es un gran jugador, pero Kun también, Eduardo Llorente, son todos muy buenos. Pero en este momento Madrid está muy bien. Otro. Si Florentino te pidiera consejo, ¿a qué jugador ficharías tú para el Real Madrid? ¿Has enseñado a ellos a hacer preguntas? No, te lo prometo, si has visto que no se ha visto ahora. Que no, que no, no, te lo aseguro que no. Oye, ¿a quién no he hablado con vosotros? No. No, no, los niños no mienten. Jugador para fichar, a De Bayor. A De Bayor, ya está. No está, no está, todavía no. No, no, está cedido. Él dice que él quiere que lo fichen, nos está diciendo que quiere que lo fichen. Vale, vale. ¿Los más mayores? A ver, venga. Hola, me llamo Lucas, tengo 17 años y quería preguntarte que para ti cuál es el club más importante y reconocido entre Manchester United y Real Madrid. Yo pienso que he reconocido lo que ha pasado este año y poco que estoy en Madrid. Yo pienso que Madrid, a nivel de afición, donde vamos, es un club impresionante. Yo nunca he visto una cosa parecida con este club. Yo he jugado en la Mancha muchos años, pero la verdad es que Madrid es, en ese aspecto de grandeza, de afición, donde vamos, es impresionante. Madrid tiene un poco, pero a nivel de historia, en China, Japón, Asia, Manchester también es muy fuerte. Yo no sé cómo es Madrid porque nunca ha tenido la oportunidad de ir con Madrid, pero lo que ha pasado con Manchester fuera, la Asia, fue muy grande. Yo pienso que son de los clubes más grandes a nivel de afición, los más grandes de estos dos. ¿Y Madrid como ciudad qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Muy buena ciudad. ¿Es cómoda? Muy cómoda. Yo he vivido en Manchester muchos años. Todo lo que sea fuera de Manchester para mí es... Manchester es muy feo, ¿no? No es que sea feo. Es una ciudad muy... Sí, comparando con España, con Portugal... Quizá allí son más respetuosos que nosotros, ¿no? Tú aquí estás en un restaurante y se te acerca la gente a la mesa. A mí me decía Fernando Torres que allí... No, no es una cuestión de... Bueno, se puede considerar respecto. Pero yo pienso que las personas así son por maldad, ¿sabes? Somos más lanzados. Sí, son más atirados, les gustan tocar, les gustan agarrar. Hace parte un poco de la cultura. A veces no cae bien, pero yo no pienso que las personas hacen eso con la intención de te hacer daño, ¿sabes? Es cultura. Los ingleses, por ejemplo... Son más fríos. Nesse aspecto son más... No quiero decir educados, porque los españoles también son educados. Pero tienen más la... La distancia, marca más la distancia. Exactamente, saben definir más las cosas. Pero eso va bien. Todos los dos son bien. Los ingleses son un poquito más delicados, pero... ¿Es un sitio, este Madrid, donde tú te quedarías a vivir? ¿Por qué no? Depende de mi vida, de los próximos años. Si estoy a gusto, si estoy contento en el Madrid. La verdad es que en este momento, si fuese ahora, me quedaba a vivir aquí. A mi familia le encantan también. A mi mamá, a mi hermana. Pero el día de mañana no se sabe. Oye, ¿qué tal Mourinho? ¿Cómo está? Perfecto. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿No está afectado con toda la tensión esta y todo esto? Ya está acostumbrado. Un entrenador de top tiene que estar acostumbrado a la presión. Un entrenador de top tiene que estar acostumbrado a los jugadores. Por eso hoy está bien y va a ser muy bien en Madrid, seguro. ¿Tú no crees que se vaya a ir? No. No, no te lo crees. No, vas a quedar aquí con nosotros. A ver. Hola, me llamo Joel, tengo 17 años. ¿Qué sentiste cuando perdiste 5-0 contra el Barça? ¿Fue la derrota madura de tu vida y tienes ganas de revancha? Sí, la verdad es que fue de las derrotas más difíciles de superar de mi carrera. Porque perder contra un rival 5-0 es un momento difícil para digerir. Pero hay cosas buenas que quitar de esa derrota. Estoy seguro de que aprendemos mucho con eso y que en el futuro no vamos a cometer los mismos errores que cometemos en ese partido. Eso te iba a decir, ¿ya tienes claro o tú tienes en tu cabeza decir yo sé cómo podríamos ganar al Barça? Mister Mourinho sabe. Ya, ya. Pero tú también... Nosotros también tenemos una idea, no somos tontos, ¿no? Tenemos una opinión. ¿La final va a ser un partido muy diferente? Pero Mister sabe mejor que nosotros la mejor estrategia para ganar. Yo estoy seguro de que vamos a ganar. Hago el último alto y terminamos. Bueno, finalizamos con Cristiano Ronaldo. Yo no sé si os queda alguna pregunta a los chavales de la escuela de la Fundación El Arguero. A ver, ¿os queda alguna pregunta? A ver, tú, pero si antes no querías preguntar. ¿Qué quieres preguntarle? A ver, a ver. Bueno, primero por ahí. A ver. Hola, me llamo Carlos y tengo 15 años y te quería preguntar que tú nunca le has metido en gol al Barça, si es una espina que tienes clavada o que no le das importancia. Este año voy a marcar. ¿En la final? ¿El próximo partido? ¿En la final? No, antes, el miércoles primero jugáis en el Bernabéu y luego en la final. Voy a intentar marcar los dos. En los dos. Voy a intentar. A ver, hola, soy Agustín, tengo 16 años y quería saber que por qué crees que te abuchean, bueno, te insultan y te pitan en la mayoría de los campos de España y por qué. ¿Por qué? Sí, si te molesta mucho que lo haga. ¿Esa tal pregunta? Sí, la misma que hemos hecho antes, sí, pero... No sé, la verdad es que no sé, pero tampoco ha pensado mucho en eso. ¿Eres aficionado a las redes sociales? ¿Entras en el Twitter y en el Facebook? ¿Tienes Twitter, no o no? Tengo y Facebook también. ¿Tienes Twitter y Facebook? Pero tengo gente que está... Que contesta por ti. Sí, pero muy cerca, como familia. Yo sé las cosas que pasan y todo, pero no soy gran fan, ¿sabes? No, no te gustan. Un poquito. Un poquito, ¿no? Sí. A ver, tú, ¿qué querías? Que si podéis contra el Barça ganarles en la final. ¿Sí, qué? Que si podéis ganar al Barça en la final. Claro, vamos a ganar. No, el muchacho te lo dice, que hagas un esfuerzo. Vas a ver. Vas a ver, ¿cómo te llamas? Álvaro. Vas a ver, Álvaro. Vas a ver. Bueno, pues, yo creo que finalizamos. Ha sido un placer, Cristiano. ¿Eres dormilón? ¿Cómo? Porque si eres dormilón, ¿te gusta dormir mucho? No, lo normal. Normal. Normalmente, ¿a qué hora te acuestas? Once y media a mi anoche. Once y media a las doce. Sí, once y media a las doce. Siempre. ¿Y levantarte? ¿A qué hora te levantas? Ocho y media. ¿Ocho y media? Sí. ¿Desayunos en casa siempre? No, no, aquí. ¿Desayunos en la ciudad de la ciudad? O sea, enseguida coges el coche. Exacto. ¿Conduces o te traen? No, no, conduzo. ¿Conduces tú? ¿Te gusta conducir? ¿Dónde? 30 minutos, 40. Me gusta más ya. ¿Y comer en la ciudad deportiva, restaurante o en tu casa? En casa, en casa ya. ¿Cocina tu madre o tienes gente? Tenho gente, mi madre también. Muy bien, en casa a lo mejor. ¿Y por la noche? También en casa, de vez en cuando salimos, amigos, familia, restaurante, pero generalmente en casa. Cristiano, muchísimas gracias. Gracias. Yo, para mí fue un prazer estar aquí con estos chicos, disfrutando, me hacen preguntas difíciles, porque ya pasé por esta edad y sé lo que sé de ellos. Fue un poco difícil las preguntas, pero espero que vosotros ha gustado. Fue un prazer estar aquí con vosotros. Espero que algún día también uno de vosotros esté aquí. Gracias.